Lo mismo que me pedía solamente 28 escaleras y de repente me ha pedido 60 y pico Para acabar su sufrimiento ¿Qué más quieres? No te me tapies ¿Quieres más? ¿Qué? Así tiene mi cofre de estantería de constructor, no puedo hacer mi inventario Eso sí que lo puedo hacer Eh, arreglado, te he quitado Este pavo construyendo me recuerda a la primera vez que jugué en Minecraft Era como muy pequeño y entonces por lo que sea dije He hecho una puerta, no voy a usarlo Me dedicaba a saltar para construir Me ha recordado mucho a eso ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Eh! 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 No necesitaba más Me voy Oye, ¿para qué necesitas tanto espacio? Pa... 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 pa las calles ¿Cómo explico yo esto? Eh... Vale Repete el flow Literalmente, ¿sabes? Literalmente el... repete el flow La gente muriéndose de hambre El pavo ¡Pero es bonito! ¡Pero estás sin malditas escaleras, hijo de puta! ¡Pero estás sin malditas escaleras, hijo de puta! Total, ¿eh? ¡Todavía! ¡Pero... quiere 28! ¿Por qué tienes solo dos? ¿Qué? Pues ahora vas a necesitar madera I'm going to do my best work for you Uh... I could help you with that ¿Cómo que no? Work, work ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Uh... I could help you with that Uh... I could help you with that No queda bien No construyo identifies Vale Sí, porque necesito emborracharme ahora mismo Taberna Taberna ¿Qué es taberna? Pues hace un barril, vale ¡Hala! No Perdón, la acostumbre ¿Qué ha pasado? ¿Alguien? Ah Pensaba Vale Dile ya a tus papás Lo que solamente me ayuda de viaje ¿Vale? ¿Alguien? ¿Acaso ahí, no? Bueno, más o menos Por favor ¿Qué? ¿Patata? ¿Qué he hecho? No, has hecho tres tabernas No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Usar Decuración, educación, fundamentales. Taller del... Taller del... Caballero del... Taberna. Buah, la verdad es que se ve bastante. ¿Cómo te digo yo esto? Bueno, la voy a meter. Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente es Para que si el pavo de repente Le da por picar ¿Sabes? Que no picas hacia su muerte Ya está, ya está Sí Pero al menos sabré que no es culpa de mí Pues técnicamente Sí lo es Sí Planear construcción Construir edificio Solicito de construcción creada Para tabernas en la colonia Para nada de esclavista Otro edificio de esos Sí Tiene dos ¿Tú sabes? ¿Has perdido el gorro? ¡No! Ahora solamente es un personaje aleatorio ¿Qué te pasa? Podría ayudarte con eso Hola a todos ¿Has oído hablar del percamino de recursos? Es una poderosa herramienta Que puede ayudarte a reunir recursos De forma más eficiente Necesito uno Pero no tengo tiempo Para ir a buscarlo ¿Estarías dispuesta a... Claro ¿Cómo te llamo? Pergamino de recursos Es un pergamino que te da recursos Supongo A lo mejor es un pergamino Que te dice dónde están los recursos ¿Quién tiene una pregunta? ¡Tú! Lo sigo esperando por pergamino de recursos Por... Espera, sentado ¡Tú! 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 ¿Qué? Aire No voy a hacer nada de esto Me niego ¡Mira cómo trabaja! ¿Qué quieres quitar? Solo se siente Napoleón Bonaparte cuando trabaja de constructor Hemos comprobado que no pasa nada ¿Quieres quitar eso? No te preocupes Solo quito ¿Quieres quitar esto también? No te preocupes Quitao ¿Quieres quitar esto? No te preocupes Te lo quito Todo lo que tardes más de medio minuto Te lo trabajo yo Sin drama ¿Estás seguro que no quieres que te haga un almacén aquí al lado? Es que el río Tiene un toque que me gusta Dime que vas a tapar esto Solo tengo preguntas con este mod Ninguna respuesta Solo obtengo preguntas Vale Vale Lo que tengo claro es que aquí atrás voy a hacer otra de estas Vale Vale Era con una puerta No 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 No, no, no. prioriza menos mal que tengo esto yo creo que tengo solución no pues te he hecho eso es la parte de convocar un trabajador qué no puedo hacer eso ahora mismo pero es que no hay forma de bueno sí que es cierto que a lo mejor hubiese sido la polla construir el ayuntamiento bueno a ver otra cosa no pero si es tierra normal es tierra normal creo creo que tengo suficiente lo que no tengo es estéril ya no 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 pero lo que me pide ahí es estéril y lo que me pide ahí es estéril pero en un mundo muy cuadrado no 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 me tengo que construir esto a ver este video oye y luego la 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 esta se puede ampliar la 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 aldea esta el poblado lo digo porque en verdad hay muy poco espacio no no la penso mucho Yo he dicho Pongo esto aquí a ver qué pasa Y de repente he dicho ¡Hostia! Se comen toda mi granja Esto iba a ser simplemente Para participar En parte de la granja ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto era parte de la granja Ya no es parte de la granja Ahora es la granja Es parte del poblado La granja es el poblado Ha comenzado a trabajar Este es mi nuevo constructor ¿Tú qué haces aquí? Eso Trabaja